Y continuando con nuestra calculadora vamos a ver la pestaña de métodos numéricos Aquí pues están programadas algunas funciones, bisección y newton que ambas son para encontrar la raíz de una función Bueno, aquí pues es newton, bisección, los dos sirven para lo mismo solamente programé ambos métodos Tenemos aquí para encontrar la derivada numérica en un punto dado Y para encontrar la segunda derivada Tenemos para integración, tenemos la regla del trapecio y la regla un tercio de sim Ambas pues son las reglas extendidas y pues tratan de ser bastante precisas Y también tenemos esta para sumatorias Lo que vienen siendo los ajustes y la interpolación la vamos a platicar en el otro video Vamos pues a conocer aquí estas funciones de bisección, newton y demás Vámonos primero aquí a la parte de funciones, vamos a graficar las que ya tenemos por acá Y qué les parece si encontramos la raíz de f de x Podemos encontrar la raíz de la función que sea En este caso h de x parece no tener raíz, es una asíntota Pero podemos encontrar, es más, vamos a encontrar la raíz de g de x Que se encuentra aquí entre 1.5 y 1.6 Ahí aproximadamente Entonces vamos a ver cómo sería eso Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar nuestro método preferido En este caso vamos a poner bisección Vamos a poner la función a la que le queremos sacar la raíz En este caso es la función g Y vamos a establecer el intervalo que ya se me olvidó cuál era Vamos a ver este Habíamos dicho que estaba entre Entre 1.5 y 1.6 Muy bien, vamos a establecer entonces los límites 1.5 y 1.6 Y si mal no recuerdo Aquí de todas maneras me dice Este, ok, con una tolerancia t Así que vamos a establecer la tolerancia Vamos a poner una tolerancia de una millonésima Vamos a ponerle 1 por 10 a la, epa Vamos a ponerle 1 1 por 10 a la menos 6, así Entonces ya tenemos ahí que va a encontrar la raíz con una tolerancia bastante apretada Vamos a darle ahí enter Y me dice que la raíz está en 1.55019554 Ya si yo me quisiera ver un poquito más Pues más estricto, ¿no? De decir que me respete el tema de decimales y demás Si yo aquí le estoy poniendo una tolerancia de De 1 por 10 a la menos 6 Pues podemos hacer ese redondeo Si, este Vamos a ponerle g Este 1.5 Coma 1.6 Coma Y vamos a poner este 1 por 10 a la menos 6 Ahí está Y vamos a redondear a 6 dígitos Vamos a darle un enter ¿Y qué pasó ahí? Me marcó error G 1.5 1.6 Ah, pues es que puse factorial Era redondeo Bueno, miren, no lo voy a editar ¿Sí? Este, vamos a poner aquí Entonces, de g Desde 1.5 Coma 1.6 Coma 1 por 10 a la menos 6 Entonces ahí Aquí lo que nos está faltando son los 6 decimales Vaya, no, pero con todo el día de hoy Eh Perdón, eh Round O sea, redondea ¿Pero qué quiero que redondee? Pues bisección G Coma 1.5 Coma 1.6 Coma 1 por 10 a la menos 6 Ahí está la 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 bisección Ahí están los 6 decimales Lo voy a enter Y ahí está Ahora sí me pone Mi raíz Con exactamente 6 decimales Que pues son los mismos que estaban aquí ¿No? 55 0 1 94 5 Pues aquí lo subí a 5 1 55 0 1 95 ¿No? Y esa es mi raíz Con 6 decimales Ahora puedo utilizar para encontrar la misma raíz Vámonos aquí a graficar Por ejemplo, si quiero encontrar la misma raíz Pues puedo utilizar el método de Newton Lo puedo empezar aquí por 1.5 más o menos Y pues ¿Cómo sería? Aquí este Vámonos a métodos numéricos Pulsamos la tecla Newton G Coma 1.5 Ahí para empezar a buscar la raíz a partir de ahí Y lo quiero con este Opa 1 E A la menos 6 Lo quiero con 6 decimales de precisión Y aquí está 1 55 0 1 94 ¿Sale? Entonces es ahí pues la raíz ¿No? Encontrada por ambos métodos Encontrar derivadas Por ejemplo aquí La función g Que es con la que estamos jugando ahorita Pues es coseno de a la tal Entonces aquí pues Esto pues son derivaciones numéricas Vamos a volver aquí a la A la gráfica Entonces aquí vemos que está subiendo Más o menos en un ángulo de 45 grados De forma que la primer derivada En 1.5 Pues me debería dar que Este Un valor cercano a 1 Así que vamos a Vamos a ver si es cierto Entonces vamos a poner aquí la derivada ¿Cómo se utiliza eso? Pues pulsas la tecla Dices de que De que este Y si no te acuerdas Pues aquí le buscas ¿No? Este Más o menos El La función En qué punto quieres encontrar la derivada Sería 1.5 Y la La h Que quieres utilizar Si se utiliza una h Demasiado pequeña Puede Que el resultado No dé Correctamente Entonces ahí tienes que Jugar un poquito Porque Si por ejemplo Utilizas una h muy pequeñita Y hay potencias de por medio Puede que no Este Que los valores Indeterminen Así que tienes que Este A veces Tantearle un poquito Por ejemplo Aquí me dio Me dio 4 Y Y no sé Si se hace El El valor tal cual A ver Voy a jugar aquí Lo voy a cambiar Aquí 1.5 Pero voy a utilizar Un h Poquito más Voy a utilizar Un h Poquito más grande Vamos a poner una A la menos 3 Vamos a ver Si me da Si me da el mismo valor O aproximado Quiere decir que por aquí Estaba bien Entonces sí Efectivamente La derivada Pues está en 4.36 No en En 36.29 5.3 8 Etcétera Etcétera ¿Sale? Entonces ahí sí me falló Bien gacho Ah es que ya Ya vi por qué Este Ya vi por qué Aquí no me sale Como yo quería La La Lo que pasa es que está Por el zoom que le hice Está distorsionada La La gráfica O sea para poder verla Para poder verla Como es en realidad Tendría que utilizar Unas proporciones Semejantes Entonces a lo mejor aquí Este Hacerlo de Menos 2 O bueno en este caso Menos 1 A A 2 Y ya más o menos Tengo La gráfica Con las mismas proporciones Y sí efectivamente O sea la La función está Mucho más Vertical Sí Entonces sí Si la derivada Pues ahí sí es 4 El valor es correcto Lo que pasa es que Si me fui con la finta Y aquí por el zoom Pues es de 0 a 3 Son 3 unidades Aquí ya son 3 unidades Ahora sí la gráfica Está en proporciones Pero Aquí como estaba Digamos que yo le pongo un 5 Pues la gráfica Se Se distorsiona ¿No? Si por ejemplo Aquí lo hago De menos 5 Pues ahí se distorsiona La gráfica Entonces bueno Vamos a regresarnos Aquí de menos De menos 1 A 2 Y ya pues se ve Más como debe de ser ¿No? Entonces también Tenemos la opción Para calcular Segundas derivadas Por ejemplo aquí La segunda derivada De esta No tengo ni idea De cuánto debiera de dar Pero sabemos Que el resultado Pues está bien Así que voy a utilizar Este lo mismo De acá 1 por 10 A la menos 6 Y ahí está Entonces me dice Que la segunda derivada Es igual a 8.95 Es positiva Significa que Es cóncava Hacia arriba ¿Sí? No, que la Que esta parte Seque El refresh ¿Sí? Entonces aquí Como está por acá Aquí todavía es cóncava Hacia arriba El punto de inflexión Está más para acá Bueno Ya vimos Cómo funciona El tema De las El tema De la De las Derivadas Y vamos a pasar Al tema De la Integración Entonces por ejemplo Nosotros Vamos a A ver Vamos a hacer Una integración De 1.6 A 2 Para integrar Este intervalo De aquí Entonces ¿Cómo se hace? Pues elegimos Nuestro Nuestra regla De integración Ya sea Trapecio O Simpson Vamos a elegir Esta Y vamos a Y vamos a probarla ¿No? Vamos a integrar Aquí G Si no me acuerdo Cómo funciona Te digo Pues puedes poner Aquí Ahí es la función Y el intervalo Entonces se pone Que vamos a integrar De donde a donde Dijimos Se me olvida De 1.6 A 2 Entonces vamos a integrar De 1.6 A 2 Cerramos paréntesis Damos enter Y dice que El área Pues es de 0.302194 Y es así Cómo funciona Esto Ahora También puedes Hacer algunas cosas Puedes Por ejemplo Los resultados De estas operaciones Puedes involucrarlos En otras operaciones ¿Qué te parece? Si nosotros Multiplicamos 5 Por la integral Con Simpson Por ejemplo De G Desde 1.6 Hasta 2 Damos un enter Y nos da 1.51 Si te fijas La La integral Es 0.3021 Y al multiplicarla Por 3 Pues es 1.51 Y ahí Este Cómo funciona Cómo podemos utilizar Las operaciones De Para encontrar Raíces Encontrar Primera y segunda Derivada Y aproximar Integrales También Lo que me está faltando También es la suma La función Este La función Sigma Entonces por ejemplo ¿Qué tal? Voy a modificar Aquí Por ejemplo Fíjate bien Lo que vamos a hacer Es que voy a decir Que FGH La función H H de X Vamos a decir Que sea igual A 1 Entonces si yo me vengo Para acá Ya está Entonces si yo hago Sumas de ellos De 1 Más 2 Más 3 Pues aquí siempre Va a valer 1 Entonces Digo esto Para que se vea Medio claro Ahí Si yo quiero sumar Lo que me dé El valor Este H Nomás que se me olvida Cómo funciona Tengo el valor Inicial El valor final Y los incrementos Entonces si yo quiero sumar La función H Digamos que Desde 0 Hasta 5 Con incrementos De 1 Pues ahí lo que va a hacer Es que me va a sumar 1 más 1 Más 1 Más 1 6 veces Entonces el resultado Va a ser 6 ¿Sí? Pero pues también Podemos hacer Cualquier Este Cualquier función Por ejemplo Si yo quiero Sumar Todo lo que hay Aquí por ejemplo Otra vez Utilizando este mismo segmento Entre 1.6 Y 2 Utilizando Segmentos chiquitos O sea Como si yo quisiera Aproximar una integral Este ¿Qué pasaría? Pues vamos a jugar No, no es cierto Ahí no No, mejor de esa parte No porque los voy a confundir Pero miren Vamos a hacer una suma Vamos a hacer una suma De De f de x Desde ¿Dónde está la raíz aquí? Ok Vamos a hacerlo Desde Desde 1.3 Hasta 2 Utilizando intervalos De 1.5 Digo De punto 1 Perdón Entonces desde 1.3 Hasta 2 Utilizando intervalos De 0.1 Entonces si doy un enter Pues ahí me va a sumar Todos los valorcitos Que hay Este Aquí entre 1.3 Y 1.2 Pero Este Con intervalos De De 1 Y así De esta manera Pues nosotros podemos sumar Este Pues cualquier serie Básicamente Y Y bueno Por lo pronto Eso es todo Ahora Lo que sigue a continuación Pues es trabajar con O explicar Cómo funciona La interpolación Y los ajustes De curvas Y bueno Pues nos vemos En el siguiente Video ¿Qué es lo que nos vemos en el próximo video? ¿Qué es lo que nos vemos en el próximo video? ¿Qué es lo que nos vemos en el próximo video?